Pues seguimos otra tarde más en Alto Aragón Televisión y, como no, a nuestros osteopatás de confianza cristianiana de Osteopatía Huesca. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Bueno, vamos a hablar hoy de especialidades que hemos introducido. Introdujimos que es la osteopatía, hablamos un poco de las patologías, pues vamos a hablar de especialidades. Que es una cosa muy importante además y que, bueno, pues las especialidades en osteopatía, pues que hay varias. Así que, no sé, ¿cuáles son algunas de ellas, de esas especialidades que marca osteopatía? Pues bueno, nosotros en concreto estamos especializados tanto como osteópatas como fisioterapeutas, en mi caso, en el ámbito del suelo pélvico. Que es un ámbito que antes estaba quizá muy desconocido porque era algo muy estigmatizado tener este tipo de problemas. ¿Un poco tabú? Claro, era un tabú porque antes lo típico era, pues, mujeres ya que se encuentran en una edad de cerca de los 50 años, las típicas incontinencias incluso también después del parto. Pero cada día con esta nueva vida que estamos llevando todos más activa en el mundo del deporte, están apareciendo los problemas que antes no se daban tan frecuentemente, incluso en hombres. Entonces, problemas de neuralgias, adormecimientos, todo, gente que practica mucha bici, mucho deporte de impacto como carrera a través de la montaña. Incluso también, pues, estamos viendo que, como te comentaba hace un par de programas, todo el cuerpo está muy relacionado y problemas de la esfera de la mandíbula, de la boca, que se relacionan también con el suelo pélvico. Entonces, es un no parar, Luis. Es que eso del suelo pélvico, es como que cuesta hablar de esas cosas, ¿no? Sí, es verdad. Es el gran desconocido y da un poco de respeto a hablar. Sí, yo creo que cada vez que viene una paciente o un paciente varón a una sesión de suelo pélvico, o vienen muy recomendados o porque tienen ya una problemática con los síntomas que no pueden sostenerlos, pero sí que sigue dando un poco de tabú. Pero bueno, gracias a la gran información que está teniendo cada día más, está desestigmatizándose tanto en la esfera de los hombres como de las mujeres. Y ya no solamente vienen las mujeres para una preparación del parto o en un posparto, o gente que ya esté un poco más mayor, que tiene problemas, como hablábamos, de incontinencias, sino que ya, incluso por propia prevención, viene la gente para mejorar su calidad de vida. Calidad de vida en relaciones sexuales, en la práctica del deporte, en cualquier tipo de problema, la gente ya es más consciente. Cristian, ¿somos más nosotros los que nos cuesta o son más ellas? Es posible que nos cueste un poquito más a nosotros porque parece que está más estigmatizado. Es posible que en el ámbito femenino cada vez sea algo más común y que se practique con más asiduidad, pero también tenemos que ser conscientes de que grandes partes de nuestros problemas del cuerpo también tienen que ver con el suelo pélvico y hay que ser conscientes de ello y ponernos en manos de profesionales, expertos, para que nos ayuden a resolver esos problemas. Oye Ana, ¿cómo puede la osteopatía ayudar? Una que ha sido mamá, dice, ¿cómo puede ayudar a mi bebé en la osteopatía? Pues mira, lo bonito es que nosotros, en nuestro caso, en la clínica, yo estoy especializada en la esfera del suelo pélvico y en la de pediatría e intentamos ayudar a que tanto en esos momentos la madre se sienta que ella sigue siendo importante porque es verdad que los primeros meses de vida del niño, pues todos los que han sido padres o han estado cerca lo saben, se vuelca a todo el mundo, pero si tú no tienes una calidad de vida y te encuentras bien no puedes cuidar de tu hijo como se merecen y de los tuyos. Entonces, nosotros ayudamos a que ese posparto sea mucho más relajado, a que las estructuras vayan yendo poquito a poco volviendo en sí y a que la madre siga teniendo calidad de vida. Y al niño, desde el primer momento, bueno, eso os puede comentar ahora mejor Cristian, que es el especialista, pero le podemos examinar y valorar si hay alguna cosita que quizá, aunque haya pasado los exámenes médicos previos y esté todo normal, pues que pueda tener una mejor función de las estructuras, ¿verdad Cristian? Sí, así es, porque aunque digamos que el bebé aparentemente no pueda quejarse, más allá de los llantos y los lloros, pero siempre hay algunas cosas que se quedan en el interior de las tensiones de su cuerpecito, como pueda ser en el cuello, en la nuca, existen muchas compresiones que se producen justo en el momento del parto que luego se manifiestan en forma de problemas, por ejemplo, a la hora de succionar, a la hora de engancharse al pecho, o por ejemplo, mi bebé tiene cólicos, o mi bebé tiene una parte de la cabecita más plana que la otra, todas estas cositas son pequeñas tensiones que se pueden resolver con un trabajo manual a través de la osteopatía, y que a veces no somos conscientes de que están ahí y podemos tratarlas para que luego no desencadenen en problemas quizás más de índole intestinal, o que pueda dormir mejor, o que simplemente tenga una función normal y un desarrollo de su columna en perfectas condiciones. Es una prevención total. Exactamente, exactamente, porque como te digo Luis, muchas veces vemos que el bebé está generando ciertos problemas o tensiones en el cuerpo y no sabemos que tiene una causa estructural en su interior, entonces poder trabajar estos aspectos del bebé y poder ayudarle en estos momentos tan importantes de la vida son un seguro para que luego pueda crecer en perfectas condiciones de salud. Además que los niños son como esponjas, los niños enseguida poco que los tratas, como son tan pequeñitos y tienen unos cambios tan rápidos... Todo es muy maleable, ¿no? Claro, es todo muy maleable y encima es que en una misma sesión, tenemos ya varios ejemplos que han estado muy bien últimamente, que enseguida se percibe el cambio, enseguida una pequeña mejoría, que no gira bien para aquí, que no succiona bien el pecho... Son problemas que se ven seguida una respuesta. Oye, ¿y en el embarazo cómo se puede ayudar con todo el tema de osteopatía? Pues mira, en el embarazo hay infinitas cosas que tener en cuenta, pero es un momento tan especial para ayudar a la mamá y a toda la familia que lo más importante es que la mujer pueda tener una buena acogida de esa nueva vida que nace en su interior. Entonces, si esa persona ya tenía de antes problemas a nivel estructural, pues cosas que nos pasan a todo el mundo de no se me mueve bien esta cadera o compenso con la columna en este aspecto... Son cosas que van a acabar afectando al parto. Entonces, durante la etapa del embarazo, pasados los dos primeros meses que son un poquito más difíciles, que hay que dejar que se asiente todo bien, se puede empezar ya a dar movilidad a la estructura de la pelvis para luego facilitar bien toda la parte del expulsivo y también ayudar a que haya la menor tensión posible en la zona del abdomen, del tórax, el diafragma y otras estructuras relacionadas para que pueda seguir creciendo el niño sin ningún impedimento de... Es como si a ti te encierran de repente en una bolsa y te van quitando espacio y te hacen estar cada vez en un sitio más pequeñito, pues el niño va a crecer peor y luego será más difícil que salga correctamente que si le das el espacio tratando a la madre. Me parece increíble esto, ¿eh? En verdad que sí. Me quedo alucinado de lo que realmente puede ayudar la osteopatía. Es un trabajo muy bonito. Sí, no, no. Oye, y ya que eres especialista en suelo pélvico, ¿qué beneficios tiene todo esto? ¿En cuanto al suelo pélvico o en cuanto al embarazo te refieres? Al suelo pélvico. Al suelo pélvico. Bueno, pues como te estaba comentando antes, los principales beneficios que se les puede ayudar es que tengan mayor calidad de vida en todo, porque el suelo pélvico repercute en todas las tensiones, no solo de la pelvis. Hay veces que tienes unas molestias en la cadera, en la columna, o incluso que te bajan los miembros inferiores que acaban relacionándose, que viene la causa relacionada con el suelo pélvico. Luego también las cosas más inminentes, pues personas que tienen problemas de disfunciones a la hora de tener una relación sexual, que tienen molestias, o que practican deporte y les molesta, que tienen pequeñas sensaciones de pinchazos, o que sienten una emergencia a la hora de ir al baño, tanto con las ganas de hacer pis. Entonces, hay tantas cosas que se les puede ayudar directa e indirectamente, y muchas veces el suelo pélvico también afecta en otros ámbitos, como incluso en la estabilidad de la persona de pie, en la pisada, en cómo tiene el patrón general de caminar y de moverse biomecánicamente en sus actividades del día a día, o en su deporte. Pues yo creo que todo esto es fundamental. O sea, fíjate, Cristian, cómo cambia la vida. O sea, te puede cambiar el concepto de la vida. Y es que estoy diciendo esto, lo estoy escuchando y digo, ¡Off! Yo que he hecho durante tantos años de mi vida. Totalmente. Además, es que es algo que está ahí para nosotros, que podemos acceder a ello. Y un poco nuestra función también divulgativa va encaminada a eso, a que la gente sepa los beneficios que tiene tratarse en un momento como pueda ser el embarazo, los beneficios que tiene tratar al bebé. Y que es algo que a lo mejor, que si no nos cuentan, nos cuesta un poco ver, pero el cuerpo está ahí para también echarle una mano cuando lo necesita, incluso en momentos tan delicados o bonitos como estos. Pues sí, señor. Pues oye, Ana y Cristian, os quiero agradecer mucho que hayáis compartido este ratito de tele con nosotros. Recordamos dónde estábamos, Osteopatía Huesca, su centro por excelencia de osteopatía y fisioterapia. Pues nos encontramos en la avenida Los Monegros, número 41, de Huesca, en el pleno barrio de Los Olivos, cerca de la rotonda de la carretera de Sariñena. Bueno, eso de cerca estáis literalmente en la rotonda. Exactamente. Y con aparcamiento a nada, a 20 metros de distancia, público, y que se puede llegar fácilmente desde ahí. Y señores, no hagan como yo, no esperen a ir doblado y que no se pueden levantar de la cama. Vayan antes, prevenir es también ganar salud. Así que, pues Ana y Cristian, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias a ti por invitarme. A ti, Luis. Nos vamos, que los espectadores de Alto Alago en Televisión, regresamos mañana a las 7 de la tarde, como cada día, en su televisión de cercanía, en la de Huesca y en el radio. Así que, hasta mañana. Adiós.